Y el primer ponche Fernando de Bañuelos, como corrió ese slider, ve usted los giros, bastantes giros en ese picheo, más de 2.500 giros. Y con este chocolate llega ya a los 100 de por vida en Liga Arco Mexicana del Pacífico, Manny Bañuelos se le negó ese ponche 100 en su apertura pasada cuando recetó...